Ayer nos fuimos juntos a caminar Buscando aquello que no pudimos encontrar El amor que formamos nunca pudo prosperar Tan un dolor nadie supo como hablar Todas las cosas que tratamos de evitar Formando un mundo que no era, que no era de verdad Falsas miradas, fáciles de deshilar Y sin embargo nadie supo como hablar Falsas miradas, fáciles de deshilar Falsas miradas, fáciles de deshilar Y sin embargo nadie supo como hablar Falsas miradas, fáciles de deshilar Y sin embargo nadie supo como hablar Hey, oh, hey, wow Oh, hey, oh, hey, wow No, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh oh